Un portal hacia otro mundo. Eso es lo que parece esta escena capturada en Alabama con la fuerza del viento y la lluvia contra las puertas de una fábrica. Pero esto no fue todo. Días más tarde se captó también esta imagen impresionante. Una especie de tornado de humo que se generó luego de que un rayo iniciara un incendio en una planta de piezas de madera para trenes. La falta de nieve en la cordillera es realmente preocupante. El año pasado estos mismos lugares estaban batiendo récords de precipitación. Pero este año la sequía no solo se ve en el Paraná, sino en los picos marrones en lugar de blancos. Es que él acaba de cerrar su centro de esquí en plena temporada y las neñas ni siquiera abrió. Pero no es solo el turismo. La falta de agua de deshielo puede hacer peligrar la generación de energía. Primero te vamos a contar por qué no hay nieve. El régimen de precipitación fue inferior a los 200 milímetros, muy por debajo de lo normal, y lo que viene tampoco es bueno. Ya que el trimestre en que más precipita en la cordillera es mayo, junio y julio. La culpa, aunque parezca extraño, es del buen tiempo. Durante el periodo más lluvioso predominaron altas presiones, y esto deriva en menos frentes fríos, por lo tanto, temperaturas más cálidas y menos lluvia. Ahora bien, dos cuencas vitales para la provisión de energía eléctrica están en déficit al mismo tiempo. El famoso dique Ballester está totalmente vacío. El Paraná es una, pero por otro lado, sin nieve y sin agua de deshielo, las hidroeléctricas patagónicas también van a estar complicadas para generar electricidad. Hay imágenes de falta de agua en la represa del Chocón. El río Limay está bajo. Entre septiembre y octubre, estos lugares deben incrementar su caudal por deshielo, pero ¿qué se va a derretir si no hay nieve? Se esperan para fines de agosto nevadas que pueden ser importantes, pero difícilmente alcancen. La temporada turística está perdida y ya estamos entrando en los meses de mayor temperatura y menor precipitación. Donde se encontraba, el segundo lago más grande de Bolivia, hábitat de más de 200 especies de mamíferos, aves y peces, hoy hay un desierto. Y esto hizo que se extinga casi un pueblo entero al quedarse sin agua y sin posibilidad de regar sus cultivos. Hablamos del lago Poopó. Tiene una extensión de 2.337 kilómetros cuadrados y ha sido víctima de décadas de desviación de sus aguas para necesidades regionales de riego, pero lo secaron al punto de desaparecer. Esto, ayudado por un clima más cálido y seco, que hizo que su recuperación sea cada vez más improbable. Según la cultura aymara local, el lago se llena cada 50 años y esto debería ser en 2026. Pero esta vez, ellos, al igual que los científicos, analizan el lugar y tampoco creen que esto pueda ocurrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!